Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas y el principal aspirante a la candidatura presidencial en el FMLN, se reunió con el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, para presentar un plan para mejorar la economía familiar de los salvadoreños. De acuerdo con Martínez, el plan surge tras las demandas de la población por cambios en materia de economía. Martínez plantea modificar la focalización en el subsidio del gas propano y de la energía eléctrica. También pide que se eliminen las injusticias en el cobro de tarifas de agua potable. Las alianzas deben ser abiertas con todas las fuerzas sociales, comunitarias y políticas que coincidan con el idario, los principios, los valores y el programa de gobierno, es decir, con el proyecto de transformación del país. En total son 11 medidas en materia económica que ha presentado Martínez y que se enfocan en aspectos relacionados a la reducción de impuestos. Tras la reunión, Eugenio Chicas reaccionó diciendo que las medidas en materia económica pasan por revisar las finanzas del Estado y que será el nuevo ministro de Hacienda quien hará las revisiones que corresponden. Algunas de ellas, por ejemplo, dependen de la evaluación de los recursos públicos, por eso eso será tarea con el nuevo ministro de Hacienda. El presidente también estará pasando revista a la disponibilidad de recursos porque algunas de las propuestas, no solo las presentadas por el señor Gerson Martínez, ameritan la evaluación de los recursos financieros del Estado. Con imágenes y reportes de Cristian Meléndez, este es un informe de la prensagrafica.com.